Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Cuando calienta el sol, 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 sol Ay, 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 canta y no llores Porque cantando hacia el gracia lindo, lindo los corazones No llores No llores No llores No llores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.